Una vez más grabándole JC, esta es una decoración de Club Caribe de San José, California, miren que bonito como se decoran las mesas, si quiere su cumpleaños venir a pasarlo acá, le hacemos una decoración así maravillosa, una decoración especial, miren que bonita las decoraciones de Club Caribe, una decoración especial para su cumpleaños, aquí les voy a mostrar bien como está la decoración por el lado de abajo, igual como la vuelta a esta decoración, miren que bonita la decoración de cumpleaños que le han preparado, dice Happy Birthday, en inglés, es una decoración para un cumpleaños, aquí en Club Caribe pasándola bien, los mejores grupos de la bahía, la mejor música, los mejores DJs, buen ambiente, ahora les voy a mostrar otra pequeña decoración que hay por este lado, otro cumpleaños me imagino porque todavía no he llegado a esta mesa, JC grabando, suscríbase, denle like, activa la campanita, recuerden que tenemos tres canales, uno se llama Aguachapan6, el otro canal se llama El Salvador408, el otro canal se llama Grupo Caravana Pan, donde pueden ver todos los videos de grupo musical que tenemos, y tenemos a DJ Brandon, ahí, en cabina DJ Brandon, es otro cumpleaños aquí, mostrándole como está la decoración para cumpleaños en el Club Caribe, cuando usted quiera celebrar su cumpleaños, venga a ese Club Caribe, su boda, su boda, cualquier fiesta que usted tenga, aquí le hacen la decoración en su mesa, JC grabando, suscríbase, tenemos al DJ Brandon aquí, en Club Caribe, cuando lo quieran contratar, lo pueden contratar por los canales que tenemos, por los tres canales a DJ Brandon, así, suscríbase, nos vemos hasta la próxima, JC grabando.